Corazón 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 Cada noche sueño contigo Y eso me pasa hace mucho tiempo Ay, es por eso que yo amanezco Toda llena de caminos Sembrados por tu recuerdo Mojados por el rocío Que me dejaron tus besos, mi amor Porque no te olvido Dame un beso que me sepa Para que se me acelere la piel Perfumado está mi sol Y tú lo estás con mi aroma de mujer Ay, dame un beso que me sepa Para que se me acelere la piel Perfumado está mi sol Y tú lo estás con mi aroma de mujer Ay, dame un beso que me sepa Para que se me acelere la piel Perfumado está mi sol Y tú lo estás con mi aroma de mujer Ay, dame un beso que me sepa Para que se me acelere la piel Perfumado está mi sol Y tú lo estás con mi aroma de mujer Ay, dame un beso que me acelere la piel Ay, dame un beso que me acelere la piel Ay, dame un beso que me acelere la piel ¡No, no, no!